antes de empezar a decir que me habéis preguntado bastantes que de dónde saco esto sigue donde sacó el libro que artículos y tal no no hay no hay no no hay mentira hay alguna cosa tratada y tal y sobre todo los de resistance institute tienen ya un libro de la cadera que explica muy pero que muy bien el tema los brazos de momentos y lo que pasa es que yo lo que tengo visto es que la gente o sólo atiende al brazo de momento o sólo atiende a la curva de tensión activa sí y bueno pues yo análisis con los que estamos haciendo no los he visto nunca yo siempre explico que que yo los músculos yo las acciones musculares no me las sé o sea no me las voy a aprender nunca de memoria porque no porque no funciona así o sea la cosa es que si tú sabes de dónde a dónde va un músculo y sabes de biomecánica vas a saber siempre que músculos participan y vas a saber exactamente todo si es por tanto que no se obsesione dicen nada pero dónde está esto no esto no está es esto lo estamos creando y la filosofía de estas sesiones era hacer bastantes ejercicios yo creo que ayer ya llegamos a los cuantos porque así si lo sabes hacer tú sabrás analizar lo que tú quieras sí pero claro no podemos analizar todos los músculos que en el cuerpo humano en todos los ejercicios que pueden haber ese día una locura hola como nómadas hoy veremos por decisión salomónica el pool vale los dos grandes de púlboros en el pull down o el pull up si subes o bajas pero al final es un un pool vertical más que nada porque es la otra gran el buque insignia de los pools y bueno estaría el remo horizontales lo que pasa me he quedado más con el vertical porque ahora con el cross final está muy de moda al tema de las dominadas y tal y veremos alguna cosita las dominadas pero creo que ya hemos hecho de tener inferior hemos hecho los más básicos y hemos hecho el más característico de patrón de triple extensión o dominancia de cad de rodilla que muchos lo llaman hemos hecho el otro más dominante de cadera que sería un patrón de bisagra hemos hecho el patrón de bisagra casi más analítico pero es más bisagra así que sería el hip thrust no para ir a hacer un abanico de todo el rango luego por petición hicimos el bulgarian split squat así más o menos en el modo liquidado bastante cosa de tren inferior y luego quedan los dos grandes patrones de tren superior que es tirar empujar vale vimos el otro día el grande empuje si el press banca hicimos inclinado normal declinado y ahora tocaría uno de pool por tanto he elegido un pull down o un pull up o sea un jalón vertical o una dominada si al fin y acaban análisis de las fuerzas lo mismo dicho esto bueno ya me antecipo vale seguimos las redes place vamos a poner la pizarra vamos a poner la pizarra donde estás aquí de white word vale vamos a ver el pull down pull up si los dos los dos de pool a un clásico es lo que tiene demasiado botones por la un pull down a un pull up si sería pull down es el jalón si la polea alta si y pull up es la dominada de toda la vida los he buscado antes esto es el pull down a pull down sería la típica ojo es busca genérica entonces diciendo es está bien está mal si no bueno este por ejemplo para mi gusto está demasiado abierto se entiende hacia hacia abajo y y el pull up que sería la dominada que para elegir una similar a la que hemos visto antes a ver que estaba bastante abierta venga podría ser bueno mira sería esto luego veremos si es buena idea hacerlo tan abierto no vale pero sería más o menos este ejercicio si este ejercicio este ejercicio aquí como veis lo hace ya más cerrado más cambia un poco el plano y luego luego comentaremos si es buena idea o no ya me antecipo si pula una ampula ampula como veis el movimiento es muy similar si es esta no pero si este solo tiene una foto pero si nos quedamos en este o en este la diferencia por eso se llama pull down and pull up si es si subes tu es pull up y si baja una barra si baja la barra es pull down es tirar subiendo tú o tirar bajando la cala sin más dibujado un poco chusquero porque la verdad es que no soy un gran artista si esto sería en el plano frontal se vería más o menos así en el plano sagital se verían más o menos así ojo hay mil maneras así hay mil aperturas a los dibujos son muy complejos de hacer porque hay mil aperturas que puedes hacer y también mil trayectorias si esto podría ser totalmente lineal pero suele ser un poco diagonal o incluso si incluso así un poco curvos pero eso va a depender si es pull down pull up o pull down si es una máquina guiada o es una polea alta o sea esto va a depender de muchas cosas en la trayectoria y por eso el análisis ya soy franco ahora el análisis hacer el análisis puro del ejercicio sea los músculos y que los vamos a ver vale pero pero hacer análisis puro del ejercicio pues va a depender mucho de qué se está haciendo donde los tratando sí porque es una máquina guiada que te obliga a ser divergente pues va a ser una manera si te obliga a ser convergente va a ser de una manera de otra manera ojo para los que estáis así lo digo más que nada porque así os suena en una máquina te puede obligar a hacer algo tipo así esto es divergente sí o te puede obligar a hacer algo tipo así que esto es convergente sí y ya si quieres trabajar lo que pretendemos trabajar divergente no es muy buena pero bueno al final ya sacaremos conclusiones no no quiero anticiparme meanwhile movimientos pues el hombro si trabaja en adopción y extensión ya sé que la adopción va con una sola y yo siempre lo pongo con dos porque en inglés va con dos con catalán también y la la nomenclatura cuando lo escribimos así corto siempre decimos a db sí para difusión es un poco confuso vale entonces a dv y a dv así en la abducción por tanto yo siempre lo escribo con dos de sé que está mal en ese llano y que es con una sola de vale vamos a la adopción y extensión de hombro el codo obviamente es flexión y ya sin más y luego la escápula como la escápula muchos lo llaman retracción no es bien una retracción es lo que técnicamente sería una depresión con rotación abajo si es así la consigna que yo doy siempre es a métete las escápulas en los bolsillos de los pantalones y en la posible trasero el pantalón o sea eso no sólo junta escápulas que no es bien la orden que tienes que dar si no es hacer así sin hacer como una uve con esta rotación lo que pasa en el fondo un poco aunque aunque no es bienvenida retracción si tú le dices a la persona retracción va a acabar haciendo lo que tiene que hacer porque el cuerpo ya os he explicado no que no funciona por los planos geométricos sino que funciona por unos planos naturales y el tronco al ser más o menos cilíndrico en el movimiento de la escápula no es bien bien así sí sino que tiene este juego así entonces no le queda otra que más o menos hacer lo que tiene que hacer lo que pasa que si te obsesionas con la orden de retraer o sea de juntar escápulas no es bien la orden que tienes que dar si es bajarlas si tú le haces bajar mentalmente a las escápulas ellas van a hacer este movimiento combinado de depresión de bajar y de rotar hacia abajo si debe hacer así digo esto porque el cuerpo es maravilloso y el ritmo escapulomeral es es el que es hagas tú lo que hagas así es lo cual eso nos ayuda bastante aunque te equivoques tú mentalmente de manera natural va a hacer un poco lo que toca no nos agobiemos esta parte de esta parte de la escápula no lo vamos a analizar a nivel biomecánico muy 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 a fondo hoy pero sí que va a tener consecuencias que voy a nombrar si vamos a analizar principalmente estas dos si esta tiene esta parte tiene muchísima amiga sí y luego diremos cómo se ve afectado por esto porque esto lo que hace es afectar a lo otro porque en realidad el movimiento no es puro de a db en más extensión del hombro porque el hombro tiene si la escápula es absolutamente quieta el hombro está muy limitado tiene un recorrido relativamente corta relativamente corto puro de unos 60 grados sí y y es gracias a la escápula así que puede hacer casi estos 180 no es que sean 60 más 120 sino que es un poco así un poco un poco en sinergias y uno que otros entonces bueno pues yo porque vamos a hacer un poco de trampa si vamos a analizar los músculos como si pudiese trabajar en los 180 grados y los de veces bueno no exactamente pueden trabajar así sino que como se reparte esta curva sólo nos tenemos que fijar en la mitad de la curva sí porque realmente no se llegan a estirar tanto porque la escápula se mueve lo cual es un poco complejo y ya digo que el así como el push aunque también el momento de escápula no no era tan 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 importante a nivel biomecánico que te cambiaba la curva y tal aquí sí que toca un poco las narices esto vale dicho esto y bueno me he dicho los músculos ahora da igual vamos a hablar un poquito de los músculos y luego los vemos ha intentado dibujar los dos planos porque es un movimiento que aunque antiguamente bueno pasa un poco el precio banca no que antiguamente el precio banca se decía incluso que tenía que ser totalmente en el plano horizontal sí y ahora sabemos que es en punta de flecha sí pues éste va ha ido transicionando a verlo desde un plano frontal pero desde un plano frontal a empezar a dar mucha más importancia al plano sagittal sí y realmente es bueno y luego comentaremos que depende de lo que quieras trabajar por la verdad es que tendrías que enfocarte más a pensar en mover en el plano sagittal y no tanto en el plano frontal por eso se ha puesto los dos dibujos y porque quieras o no pues va a ser un movimiento que no va a ser puro o sea aunque vayas a apostar por el frontal nunca va a ser puro en el frontal si del mismo modo que el precio banca aunque tú pienses que estás trabajando en el plano horizontal no es verdad hay un poco de flexión pues aquí siempre va a haber un poquito de extensión como os digo bueno luego que tú puedes hacer puedes tomar tus decisiones y aquí veremos que depende de qué decisión es buena idea pivotar hacia uno u otro plano he marcado en rojo y en azul los dos grandes protagonistas o teóricos protagonistas si hay algún hay más músculos que participan y como digo estoy ignorando la escápula de momento si de momento estoy en la escápula en rojo es el dorsal ancho y en azul el redondo mayor el 2 al ancho y redondo mayor de acciones muy muy similares y trabaja muchísimo en sinergia el redondo mayor como sale de la esquinita de abajo de la escápula va con la escápula sí y el el dorsal ancho no va con la escápula aunque hay alguna fibra que sí que puede pasar por ahí pero bueno a priori yo le he puesto así como como líneas aquí está más mejor dibujado aquí abajo está más está mejor dibujado aquí me costaba un poco para dibujarlo y ya está en qué quiero ver con esto pues quiero ver que que depende el recorrido e ignorando la escápula ignorando el momento de la escápula cuánto cuanto más hacia arriba voy a poner un ejemplo muy exagerado cuanto más hacia arriba este número sin él el ángulo del dorsal va a ser nefasto y obviamente pues más o menos en esta situación de aquí es cuando aproximadamente no sé exacto pero solamente va a tirar 90 grados y es cuando mejor trabaja y del mismo modo cuando en lugar de gris negro como está del mismo modo cuando llegué aquí pues el ángulo se acabó si el ángulo ya está es incluso está al otro lado si se acabó parte de aquí perdón se acabó ahí a pierde la mecánica lo cual estos remos ahora me voy a otro ejercicio estos remos que continúan más allá de la posición anatómica en el hacia atrás es absurdo tan tanto por el tanto por el dorsal ancho como por el redondo mayor que también sale de aquí sí lo cual no tiene ningún sentido tirar más allá de la línea de estos dos músculos y de dónde salen yéndonos alrededor mayor el redondo mayor tiene una dinámica qué cuanto más cercano a la posición anatómica más cercano es el ángulo 90 grados veis que aquí más o menos 90 grados pero realmente aquí abajo también es 90 grados y aquí está lejos de 90 grados aquí está muy lejos de 90 grados y aquí arriba es absurdo absurdo es un ángulo 0 casi sí por tanto no no tiene mecánica en lo cual voy a marcar en este rango es cuando el redondo mayor está mejor y en este ángulo más o menos en este rango es cuando el dorsal ancho está mejor pero no sé qué color poner aquí he marcado bueno derecho he marcado las inserciones del pectoral si el pectoral también está también existe así el pectoral tira más o menos en esta línea lo cual el pectoral es un buen algo que en los libros los libros dice que es flexor de hombro porque en los libros contemplan que tú naces y vives y solo te mueves en posición anatómica lo cual hasta más o menos los 60 grados hasta más o menos por aquí es flexor de hombro si el pectoral pero cuando está al otro lado natural es extensor y además es bastante bueno si en este rango de aquí el pectoral es es muy buen extensor de hombro así que bueno pues ya tenemos la primera en la frente de de creíamos que vamos a tratar el dorsal ancho y el redondo mayor y depende de qué rango hagas porque lo que hay muchísimas máquinas de de dorsal no trabajan aquí arriba o es falso o te inclinas o cuando estás trabajando aquí arriba lo que hace es inclinarte lo cual real estás trabajando desde aquí desde donde empieza el dorsal ancho lo cual bueno la primera en la frente del pectoral mayor también existe así nos vamos a plan frontal aquí abajo si nos vamos a plan frontal y bueno tenemos un poco lo mismo que hemos visto antes si tenemos en rojo el dorsal ancho en en azul el redondo redondo mayor y nos va a pasar prácticamente exactamente igual sí por tanto es que el plan sagitario frontal en cuanto dorsal ancho y redondo mayor se parece muchísimo sí se parece muchísimo lo que pasa que en el tema del pectoral mayor que ahora va a aparecer el pectoral es muy distinto sí pero bueno como veis más o menos cuando línea negra mira cuando está aquí el 24 todavía no es 90 grados más o menos 90 grados sería cuando esté más o menos por aquí sí por aquí el dorsal tiraría a pensar que hay varias fibras vale estás de aquí tiraría 90 grados lo cual el volvemos a lo mismo el dorsal tiene una buena ahora tiene una buena dinámica en este rango de aquí y el redondo mayor nos pasa como antes cuanto más cuanto más para abajo está más perpendicular tira y perpendicular casi perpendicular lejos de la perpendicular absolutamente absurdo vale incluso negativos y no sea nunca negativo porque esta escápula lo que hace es pivotar para allá es que estoy al revés con la cabra es pivotar y al pivotar y acompañar pues nunca pasaría esto si esta escápula como he intentado dibujar antes aquí si va pivotando pero bueno en el redondo mayor pues su rango bueno más o menos es este un poco similar a lo que nos pasamos voy a quitar este color creo que es mejor así un poco similar en cuanto a dorsal ancho y redondo mayor un poco similar a a lo que nos pasaba con el otro plano pero bueno aquí hay dos peros vale una cosa que antes de complicarlo con la escápula voy a hablar del petróleo de petróleo mayor hasta el otro lado sí y fibras de arriba fibras medias fibras de abajo el petróleo mayor también es aductor sí hola también soy el doctor y más o menos va aquí y tira más o menos así lo cual esa posición mierda me quedo en este color en esta posición voy a poner azul azul no que se confunde gris en esta posición abajo de todo tira 90 grados si iba aquí tira bastante bien y conforme se va alejando cada vez tira peor lo cual el que he puesto antes lila no por lila el petróleo aquí abajo pero muy abajo en esta zona de aquí es muy buen aductor si el petróleo es muy buen aductor aquí abajo está está tirando está tirando en esta línea de aquí para aquí es muy buen aductor si es el mejor aductor que hay ojo el redondo mayor también están ahí casi empatados pero el petróleo es que es un pedazo de petróleo esto ya nos plantea una pues un tema de recorrido y de que a plano quieres elegir si tú quieres elegir un una dominada un pulso y un pulso el que sea en el plano frontal y vas a llevar que el que el brazo llegue hasta hasta el cuerpo que sepas que la parte final no va a ser de dorsal va a ser más de pectoral y ya está el petróleo y tiene mejor mecánica igual va a ser redondo mayor y el pectoral claro en cambio el plazo sagital cuando lo haces así es al revés el pectoral aparecía arriba de todo entonces si tú haces un recorrido de aquí hasta aquí el pectoral casi no te aparece lo cual si quieres anular el pectoral por favor es que he visto gente que hace el ridículo en las redes de un tipo que hacía le hacía hacer un cliente así totalmente en el plano frontal le ponía un un tope aquí decía así si pongo un tope en el pectoral la nulo y ahora es todo dorsal ancho y dices no has entendido nada de biomecánica tío o sea te voy a poner el tope que tú quieras que si tú trabajas aquí aquí abajo el tope no le hacen nada o sea va a tirar el pectoral o sea este este rango de aquí abajo es el pectoral es muy buen cerrador si es muy buen cerrador aquí abajo si tú quieres eliminar el pectoral en la parte final del movimiento de trabajar en el plano sagital y ya está porque a partir de más o menos por aquí el pectoral ya no juega el otro juega aquí arriba si a partir de aquí ya no juega entonces ahí sí que van a tirar dorsal primero dorsal y cada vez menos el dorsal y el redondo mayor al revés si se van a ir cruzando si el uno con el otro creo que esto bueno creo que esto era bastante importante sí y luego me falta bueno me falta el tema de la escápula que ya hemos comentado si la escápula que está aquí la escápula no se queda quieta aquí si la escápula conforme si tú te vas aquí arriba la escápula no va a estar aquí va a estar mi invento es un dibujo fatal pero va a estar por aquí lo cual realmente esto no está en este está solo como si estuviese levantado unos 30 grados es como si tuvieses aquí no estás aquí realmente si es como si estuviese aquí lo que pasa que cuando estás aquí la escápula también se ha tardado un poco lo cual el ángulo que nosotros vemos no es real porque gran parte es de la escápula así que se ha ido se ha ido pivotando y la escápula lo que va a hacer es bueno pues depende de qué músculos vale pues hay unos que tienen por aquí y otros que tiran más hacia aquí y otros que tiran hacia aquí pues este este movimiento de depresión con con rotación hacia abajo pues claro pues el trapecio inferior en los romboides sí y al final incluso te puede ayudar él otra vez superior no te va a ayudar mucho porque está sin demoral pero bueno te puede ayudar en la retracción si el sumatorio de todo te puede llegar a ayudar sí lo cual bueno pues que tengamos en cuenta esto así que que esto es de aquí también tiene su importancia hostia robert no lo veo nada con tus dibujos de mierda vale vale gracias gracias luego dibujas tú en extensión de hombro vamos a ver el centro de hombro y o que nos encontramos pues que el total de turno el total de turno contempla que la extensión de hombro sólo parte de posición anatómica hacia atrás lo cual esto es una mierda así pero nos sirve un poco para mí la voy a quitar bueno primero desde aquí como veis el el delto es anterior al delto es posterior perdona marcarlo el delto es posterior de una mecánica chunguita vale tiene una mecánica así que tiene un poco de mecánica al principio luego la pierde y luego la cada vez la va perdiendo lo quito vale lo voy a quitar oculto luego está el tríceps el tríceps la cabeza larga también es extensora lo que pasa es que también tiene una mecánica para tan paralela al hueso que tiene una mecánica bastante mala así es entre una mecánica mucho mejor cuando está por aquí lo cual lo quito sí pero bueno que está ahí si lo que pasa es que nunca van a ser el tendón también lo que está cuando quieres ver tengo de dos que no bueno pues no lo quito joder ahora me picado porque no lo puedo seleccionar bueno no lo puedo seleccionar chicos y nos quedan los dos que comentábamos como veis pero tengo voy a dibujar vale en negro cuando está aquí cuando está aquí este tiene un ángulo muy bueno y en cambio el dorsal bueno hay fibras del dorsal que tiene un ángulo más o menos bueno pero y hay fibras del dorsal que no tienen ángulo el total del dorsal más o menos sería esta línea de aquí si el sumatorio de las fibras del dorsal más o menos sería esta de aquí lo cual tiene un ángulo muy malo sí y nada un poquito más atrás ya no tenía ángulos y lo cual no tiene ningún sentido pasar de esta posición en cambio si cuando estoy por aquí que ahora no lo veremos cambio de color a verde claro esto sigue saliendo de aquí y se inserta más o menos por aquí ahí sí que si estas fibras en este caso estás de abajo tendrían mejor ángulo pero tienen un muy buen ángulo sí y en cambio el otro tiene peor vaya pensar que había cambiado de color no cambio de color ahora sí este tiene peor ángulo y ya está eso es lo que estaba intentando explicar y lo dicho si llegásemos a estar por aquí los que tienen mejor ángulo son los que están a este lado de aquí si no tenemos visto él bueno claro esto es cómo se mantiene el plan que hemos dibujado se entiende esto si se entiende vamos a ver el plano frontal en aducción de hombro eres tú vale aquí bueno lo mismo tenemos un músculo aquí joder tt bueno quito el coraco brachial que va tan paralelo que no tiene mucha mecánica lo cual lo voy a quitar porque no no es que no cuente así que suma pero pero suma muy poco me va a oír el lápiz mal y nos quedan los que hemos comentado si redondo mayor el el dorsal y o sorpresa el pectoral en joder esto es muy frustrante ahora cuando yo estoy aquí el pectoral estos son 90 grados y tira de puta madre lo que pasa es que tiene todo un rango porque claro estas fibras cuando esté un poco más cerrado estas fibras ayudan más y cuando esté un poco más arriba estas fibras ayudan más pero más o menos si más o menos esta es la región del dorsal ancho en bueno no lo voy a marcar pero voy a cambiar el color en amarillo yo que sé este en cambio aquí bueno pues es un ángulo de 60 o algo así pero cuando el número esté aquí este tirará totalmente 90 grados lo cual la región buena del redondo mayor es esta y esto no me deja de rotar pero espérate bueno voy a quitar el dibujo no sé si quitarlo o no pero bueno lo que veis es que el pectoral cuando lo voy a dibujar y quitarlo todo el dibujo empieza a dibujar el el poniendo una sumatorio en verde poniéndole que más o menos esto sería lo más indicativo aquí tiene un ángulo y bueno no está mal pero cuando esto esté como como decíamos antes el ángulo de tracciones 90 grados por tanto es cuando tiene más o menos fuerza lo cual aquí abajo también el pectoral mayor tira muy bien eso lo que intenta explicar antes vale por último la flexión de codo no tiene ningún secreto aquí te ponen los 34 bueno son los dos bíceps en el bragan joder no habrá que al anterior y el brago radial si el superior largo que es este otro de aquí que no le estoy que no sé por qué no le doy no tiene mucha cuando está 90 grados es cuando tiran todos mejor cuando está más alejado tiran peor y si fuesen para aquí vuelven a tirar relativamente mal no tiene más secreto esto con todo esto ya dejó esta aplicación porque hoy me está me está llevando por el camino de amargura vamos a comentar brevemente el tema de los pull up de los pull up de crossfit vale y ya lo digo porque hoy día si dices vamos a hacer dominadas o vamos a hacer pull ups hola bienvenidos que veo que hay gente por que comenta que nunca te puedo vale para liquidar el tema de los pull ups de crossfit sí bueno como sabéis yo soy bastante malo dibujando vale creo que el que se entiende mejor que el otro probar y hay cómodos como dos pula para el estricto al pull up estricto que es más o menos el que analizaremos hoy lo que pasa es que me daba un poco de cosa pues hablar de un pool sin sin hablar de los pull ups de crossfit que vienen de momentos gimnásticos en el fondo esto todo esto vale a qué juega el equipo la pelqui pípula tiene este momento de keeping que es tan cargillístico así que es hacer como un arco sí literalmente y lo que hace es te convierte en un arco si haces un péndulo y por elasticidad y reactividad pum tiras al otro lado hasta lo máximo que pueda subir de este arco de este arco que tiene que ver lo máximo te ayudas un poco obviamente de los brazos sí para 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 hombre si llegas a la horizontal sería de la si llegas a la horizontal sería la porque sería la porque luego sólo tienes que tirar en horizontal lo cual en esta posición de aquí pues tú tiras más o menos horizontal un poquito hacia arriba y ya estás aquí y ha llegado arriba si llegas arriba y luego se deshace igual si tú empujas que es algo que como vas a empujar en un pulso y tú empujas si empujas para atrás y vuelves a poco y pum sí y vas jugando a hacer esta transición en tipo péndulos y cuanto más péndulos seas capaz de hacer pues la verdad es que la altura al ganar es mínima y lo nueve tienes que trabajar casi es en horizontal lo cual la técnica de equipping lo que hace es convertir el esfuerzo en un esfuerzo en horizontal donde bueno pues que si tú tienes la movilidad la flexibilidad y sabe sacar si de aquí sabes convertirte en no desea de no por así decirlo no debe hacer en dv hace pues la verdad es que bueno pues que el esfuerzo minimiza el esfuerzo robert porque me interesa minimizar el esfuerzo pues porque tú aquí a que ha venido si tú has venido a hacer porque estás haciendo un angie no y son 100 pull up seguidos o haces alguna técnica que me limite el esfuerzo o no lo vas a hacer bueno tú no sé pero a mí me haces hacer 100 pull up estrictos y me acabo en tres días entonces haciendo estas técnicas pues se pueden hacer porque en realidad de lo que va este deporte bueno en el fondo es un deporte no es pues esto no debes de hacer marca a cuánto rápido cuánto rápido soy capaz de hacer algo o en cuánto tiempo soy capaz de hacer algo o cuántas repeticiones puedo hacer durante un tiempo eso es potencia si eso es trabajo partido por tiempo eso es potencia y para hacer potencia lo que tienes que ser es eficiente lo que pasa es que si tú lo que quieres es a castigar 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 al músculo vale para que se adapte el músculo como tal no tienes que ser eficiente si tienes que ponerle trabas lo cual hay que saber a qué estás jugando si ya está si tú quieres que el músculo trabaje en todo el rango de recorrido de manera controlada y tal este nuestro ejercicio y ya está no tiene más si tú quieres un trabajo de potencia explosividad de consumo calórico metabólico y tal pues mete muchas repeticiones y esto puede ser un buen trabajo y ya está el butterfly lo que juega bateflex no lo sé dibujar pero bueno más o menos es una transición que subes con las en el fondo lo que hace es subes con las piernas ya te agrupa y es como si aquí dices es como un saltito vale para acabar de subir entonces es como en dos tiempos tú subes en papá que siguen en dos tiempos y haces papá y luego de bajas poco alias para que esto más o menos es la filosofía el bateflexo juega esa transferencia de pulsos parciales si lo que hace es por ponerlo así muy estricto muy muy analítico que no es verdad tan analítico si yo logro que la mitad de mi cuerpo sin trabajar los brazos que la mitad de mi cuerpo genere un impulso que va hacia arriba y muevo una masa hasta aquí y yo sé a transferir ese impulso al resto del cuerpo por física me está ayudando muchísimo entonces con muy poco yo no tengo ya que levantar ni 100% de peso porque hay parte de mi peso que ya está levantada y aparte que ya tiene como una inercia tiene una cantidad de momento tener un impulso mecánico que está ascendiendo sin yo haber hecho todavía nada con las con los brazos lo cual haces que tú tengas que hacer mucho menos esfuerzo para subir esto no tiene más que cuando tú ves a alguien haciendo dominadas intentar haciendo las máximas novenas posibles las últimas siempre se hacen así sí porque aunque intentes aunque no le explique nada a la persona se da cuenta de que se hace como un se logra hacer las últimas repeticiones esto es esto más elaborado y más pulido es el bateflex como digo en más elaborado más pulido porque son arte la gente cuando hace bien el bateflex es alucinante es alucinante es un momento muy circular porque como veis es como para un papa un papa un papa un y ahí sí que te hacen a un bloque entran muchísimas pero vamos a lo mismo hostia quiero trabajar metabólico rápido no se vean cuántos de puta madre para trabajar el musco y tal para tener un butterfly no es tu ejercicio y ya está no vale vamos a lo que hemos visto cada día voy a cambiar de colores voy a poner hemos hecho el rojo a ver cómo era el rojo era el dorsal el azul era el vale ya está vale pues ya está perfecto va porque pongo tres líneas porque vamos a analizar el hombro ojo vamos a hacer una trampita vamos a analizar que la escápula no existe vale y como si fuésemos piezas mecánicas sí como usted esto me ha hecho mucha gracia porque el otro día un tipo de argentina que es un crack se hace llamar en redes en el ladrón de chatarra que hace miniaturas y tal así mira está ahí vale vamos a no tener escapula ves que no lo digo porque luego os diré vale pero es que esta parte del recorrido no lo hace el dorsal porque lo hace la escápula así lo cual no tienes que preocupar por esa parte del rojo pero para hacerlo sintético y para hacerlo coherente con el resto de vídeos que hemos hecho pues dejadme hacer como si el dorsal realmente fuese de un estiramiento total a un acortamiento total si de totalmente aquí sí y luego aquí y luego decimos vale es que sólo coge esta parte pues ya está acotamos en esa parte vale pues más o menos el rojo estoy rojo dorsal ancho vale perfecto pues el dorsal ancho de una forma muy de invertida así hemos dicho que aquí trabajaba mal aquí trabajaba bien y aquí volvía a trabajar mal lo cual tiene una forma de invertida más o menos el redondo mayor hemos dicho que cuanto más contraído más cercano a 90 grados estaba si lo cual es ascendente lo que pasa es que lo voy a ver más pequeñito porque tienen menos brazo de momento si el brazo momento es un músculo que no será tan protagonista como el dorsal pero sí que tiene un comportamiento más o menos así y el pectoral que hemos puesto siempre en lila en el pectoral en el plano sagital trabajaba bueno por aquí trabajaba muy bien sí lo cual más o menos aquí era de esto y luego iba perdiendo si iba perdiendo y de hecho a partir de aquí ya sería cero a partir de aquí a cero hostia me ha quedado muy arriba perdona no 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 tiene tanto o sea no es tan exagerado sería una cosa así vale más o menos recuerdo es en pectoral mayor redondo mayor dorsal ancho sí el plano frontal el plano frontal este volvemos a lo mismo el el hombro el hombro aquí trabaja un poco más cuando está pasando 90 grados y si los 90 no están por aquí cuando está pasando no todo será por aquí aquí será su máximo pues más o menos será así más o menos así el dorsal ancho redondo mayor tres cuartos de lo mismo más o menos como antes sí que iba ganando con el recorrido si iba ganando con el recorrido lo cual más o menos así el redondo mayor y el pectoral aquí hacia algo parecido al redondo mayor más o menos bueno claro depende de las fibras bueno aquí una zona bastante plana porque depende de las fibras si unas entran antes y las otras entran después pero más o menos sería algo tipo así el pectoral mayor esto todo esto por brazo de momento de recordar que siempre lo primero que vemos es brazo aumentó sea la relación de ángulos visualmente se ve mejor con ángulos lo que pasa sería la discrepancia perpendicular del segmento que se mueve al eje de giro o el ángulo de ataque del músculo respecto al segmento que gira y el codo que voy a agrupar todos los músculos vale porque más o menos todos se comportan más o menos igual pues cuando está más o menos a 90 es máximo cuando está estirado es mínimo y luego cae no cae del todo más o menos cae así vale pues ya tenemos los brazos de momento si ya tenemos los brazos de momento aquí que había que añadir explicamos cada día pero lo vuelvo a explicar si el tema de la capacidad de generar tensión activa la capacidad de generar tensión activa depende de los puentes cruzados que se pueden establecer los puentes cruzados los voy a poner en rojo no sé si venga va rojo los puentes cruzados son las cabezas de la miocina sí que es esto que he dibujado en gris que se unen al filamento de la actina que es esto que he dibujado en lila si voy a dibujar solo uno si en esta posición intermedia cuando el músculo está relajado es cuando se pueden establecer bastantes cuando soy totalmente estirado no tengo espacio y puedo establecer muy pocos y en cambio cuando estoy totalmente contraído que podría establecer mucho pero como estoy como solapado es un poco menos que aquí sí lo cual esta curva que voy a pintar así es bueno pues un poco lo que hemos visto si en estirar en estiramiento es muy poco en relajación es más o menos bastante y en totalmente contracción es un poco menos si insisto está libre curva en los libros y que está muy estudiada y el labor suelen poner al revés porque no sé por qué los libros ponen contraído la izquierda y estirado a la derecha en mi pueblo las cosas van de concéntrico a decir algo que significa esto pues que hay que a cada uno de estos músculos hay que modificar es un poquito en función de esto como acabamos de ver esto va a ser un poco follón pero bueno lo voy a hacer con el mismo color esto me tiene que subir esto me tiene que bajar y esto me tiene que bajar un poquitín sí pues el dorsal ancho sería más o menos así lo voy a poner como más fuerte y ya está el dorsal ancho sería esta u así tampoco importa mucho que sea perfecta la línea el redondo mayor esta zona de aquí tendría que subir un poquito y está bajar muy poquito y está bajar bastante en lo cual va a ser más o menos así lo marco así como más fuerte para que se entienda y el pectoral este donde venía eso es el plan sagittal vale pues sí igualmente esto tiene que bajar esto tiene que subir y esto tiene que bajar lo cual más o menos más o menos queda así y hacemos lo mismo en otro plano esto sube esto baja y esto baja un poquito lo cual más o menos queda así y el pectoral sube por aquí baja un poquito por aquí y aquí baja bastante lo cual queda un poco así un poco incluso descendente vale ahí perdón y el codo pues bueno pues esto bueno me he pasado más o menos así ahí está bajado vale pues ya lo tenemos hasta ahí no vamos a quedar tres cosas aquí en una y vale porque es la parte del estiramiento el primero que lo he dibujado ya de varias maneras y no sé nunca cuál es la mejor de dibujarlo está en que cuanto 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 más estirado está un músculo más se agrupa a la línea de tracción y cuanto más contraído más se alejan las fibras de la línea de tracción eso significa que bueno pues que aunque éstas hiciesen la misma fuerza que hemos visto que no hacen la misma fuerza a lo largo del recorrido de de si está estirado contraído pero si hiciesen la misma fuerza aquí sería más óptimo y aquí sería menos óptimo esto por un lado por otro lado venga lo pongo ahora por otro lado más o menos los elementos elásticos también si tendón fácil atidina si se van a sumar y van a dar tensión pasiva lo cual tenemos otro motivo por los cuales cuanto más estirado más fuerza pero esta fuerza ojo es pasiva y esto es importante esto no viene de capacidad contráctil y luego lo dibujo al otro lado y luego está otra cosa que no es tanto capacidad de generar fuerzas pero sí que capacidad de ser llamada a la contracción por así decirlo que es que las fibras el uso muscular que es un sensor en forma de muelle que es como funciona muy parecido en elástico cuando se estira da alarma y da la orden de contracción lo cual un músculo cuanto más estirado más da la alarma y da orden de contracción y al revés cuando está contraído este muelle esta goma si está flácida al estar cuando yo una goma que tiene que estar para que haya cierta tensión una goma tiene que estar un poco un poco tensa si cuando yo la corto esta goma pierde tensión y ya no siente si lo cual aquí ojo peligro porque no está sintiendo nada y un músculo muy acortado es posible que no entre la contracción si todo funciona bien la idea es que esta parte de aquí de la fibra muscular que sí que es contráctil lo que va a hacer es volver a tensar esta goma este muelle y le va a dar otra sensibilidad pero esto no funciona así esto no funciona siempre no funciona siempre al lío eso solo es para mostrar que un músculo cuanto más estirado más llama la contracción y cuanto más contraído menos neuromuscular mente se llama la contracción esto como afecta a estas gráficas que hemos visto pues un poco un follón pero a lo que va a hacer es que las va a subir un poquitín en esta zona de aquí las va a subir un poquitín en esta zona tampoco cambia mucho vale pero si es verdad que aquí si las va a subir un poquitín en esta zona de aquí esto sería así las imágenes todo un poquito ha subido un poquitín subido y esto también y luego una parte una parte que hay que decirlo que es no contractil pero bueno que está ahí también si hay una parte que aunque no es contractil es fuerza al fin y al cabo lo cual esto estoy dibujando es no contractil pero bueno no contractil y luego esto yo voy muy con cuidado y no digo o sea esto yo siempre digo no te imagines que la curva es esta esto realmente es la curva total de capacidad generar fuerza del músculo pero es que la activa solo es esta de aquí lo cual tú aquí vienes a mejorar la parte activa esto es un mecanismo de seguridad es fuerza cada vez de elementos pasivos pero no es fuerza contractil lo cual lo digo aquí abajo porque porque es la más limpia de las tres gráficas pero tú lo que tienes que fijar es de esta si esta de aquí ojo ojo peligro que estos no contractiles lo cual pues bueno pues ya tenemos más o menos las curvas qué es lo que pasa mira más o menos lo que nos está pasando qué es lo que pasa que el codo no el codo va a funcionar todo pero el hombro realmente no sé qué no sé realmente va a haber una parte que no va a llegar nunca porque es la escápula si quien va a hacer esta parte lo cual ostias en quedaos más con la parte de la derecha sí y quedaos más yo que sé para ser honestos más o menos sería pues esto sí que os podéis quedar con esta parte así en esta parte ascendente pues también está bien si esta parte de bucas casi plana es ascendente casi plana perdón ascendente casi plana tipo sí tipo así y del pectoral bueno pues lo que veis no es descendente y aquí ascendente al final de todo sí porque digo esto porque como digo esta parte de aquí y en transición un poco más si hay una transición de una a otra se va a encargar más la escápula si o sea la escápula va a trabajar en todo el recorrido si el músculo trabajar en todo el recorrido pero sí que es verdad que cuanto más hacia aquí es más importante la escápula que no que no el movimiento propio del hombro y cuanto más hace aquí que la escápula está más o menos en su sitio la escápula sigue moviéndose pero mucho menos sí lo cual bueno pues ojo en que por eso decía que este análisis es un poco más difícil porque bueno pues porque a partir de aquí con este follón montado vamos al ejercicio el ejercicio no voy a darle muchas vueltas y pull up o pull down vale los voy a tratar como iguales no son exactamente iguales estabilidad etcétera vale pero pero vamos a tratarlos como como iguales yo soy un robot y hago esto vale pues son bastante similares el abdominal trabaja distinto o sea meses en centrando yo sólo escápula para arriba pero realmente los autores trabajan distinto el cuerpo puede trabajar y tal pero bueno vamos a tratarlos casi como si fuesen iguales luego aquí sí que ya me anticipado y he puesto aquí unos interrogantes vale me da igual que sea uno u otro sí pero aquí veis posición azul más o menos arriba de todo posición rojo bueno incluso podríamos hacer una otra aquí no sé por qué más ha visto color pero bueno que sería más o menos así no vivo vale y así tenemos 3 y así tenemos 33 situaciones en vale el momento entonces empujas hacia abajo más o menos ahora tenemos matices vale pero más o menos el movimiento será o la barra baja o tú subes verticalmente si o la barra baja desde desde el plano frontal o la barra baja totalmente descendente o tú subes totalmente ascendente pero la gran pregunta es hacia dónde hacemos la fuerza sí y eso va a definir aquí en el gran quit de la cuestión tú puedes hacer fuerzas realmente totalmente hacia abajo y entonces qué te pasaría y te pasaría que el momento al hombro en el plano frontal no cambia porque la distancia es la misma si la distancia de perpendicular al eje de giro es la misma en todo el rato y el único momento que te cambia es el del codo sí que lo más gracioso es que aquí incluso habría un poco de tríceps y luego habría no mentira habría bíceps y bíceps vale ya está si habría esta distancia y esta distancia vale pues esto no es bien así porque tú quieras o no lo que suele pasar es que tiras un poquito hacia adentro de hecho una de las consignas que se suele dar es que empujes en la dirección del antebrazo si se empuja con los codos hacia abajo normalmente es empujar la dirección del antebrazo lo cual tú más o menos empujar y es así más o menos empujar y es así y más o menos empujar y es así esto tampoco es 100% cierto pero bueno eso ya se empieza a parecer un poco más a lo que va a pasar porque digo que eso tampoco es así y aquí la distancia sería esta lo cual hay hay una distancia así una distancia más o menos así y una distancia más o menos así y sería un perfil así sí esto tampoco es así vale pero eso ya se empieza a parecer un poco más a lo que va a pasar porque digo que eso tampoco es así porque si lo hiciese así el codo no participaría cero participaría cero y eso es imposible si tú eres capaz de empujar así siempre esta distancia se mantiene constante y es un perfil totalmente plano si tú empujas en la línea del antebrazo vas a tener un perfil más o menos así eso es lo que hay lo que pasa que puedes puedes cambiarlo tú esto en el plano frontal vamos a ver estas tres situaciones aquí bueno primero el recorrido que creo que os quedéis es de aquí 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 sí o sea más o menos el recorrido es el plano frontal estamos haciendo estamos acabando más o menos por aquí y estamos empezando más o menos por aquí lo más lógico sería hacer algo así o sea lo más lógico sería esto que os he comentado de aquel medio intentar que no se puede exactamente pero intentar empujar en la línea del antebrazo o sea que el codo en guiar el movimiento desde el codo como si el codo conduciese que es la consigna que se da porque se da porque se va a ajustar relativamente bien a lo que hemos visto aquí sí porque este es el plano frontal perdonad pues el plano frontal arriba y aquí el sagital abajo perdonad y ahora vamos a ver el sagital eso es el frontal y ahora vamos a ver el sagital sagital tengo otro interrogante si tengo otro interrogante cual pues que aquí ves que va a depender mucho si lo haces en si es un pull up pues un pull down y si es un pull down si lo haces en máquina o un polea y si lo haces en polea es qué orientación tiene la polea porque si la polea viene desde aquí es un escenario si viene desde aquí es otro escenario el tema más o menos es que si tú haces la misma consigna bueno aquí la realidad un poco es así de empujar en la línea de los codos en el bici va a participar muy poco porque la idea es que el bici es aquí participó muy poco o sea de manera pura si empujas en la línea de los codos servicios no participa es falso porque siempre participa si me aparece por un poquitín pero aquí lo que vas a lograr es que aquí sea una distancia mayor y aquí sea una distancia menor va a ser un perfil bueno no tanto es un poco descendente vamos a verlo y también nos quedamos que el movimiento va de más o menos por aquí hasta aquí hasta bastante al final en el plano sagittal va de bastante al final más o menos por aquí es un poquito más de 90 grados es más o menos por aquí como veis es un perfil bueno que de hecho el dorsal tal y sería un perfil así bueno pues más o menos más o menos y más o menos más o menos se ajusta y más o menos se ajusta en insisto si tú quieres ir a por el dorsal y redondo mayor y no tanto a por el pectoral tienes que ir más en esta línea voy a ganar el color tienes que ir más en esta línea y no tanto en esta línea por qué porque de aquí aquí este rango de aquí el pectoral va a trabajar bastante ostras que a mí me interesa guay por qué las dominadas cada vez más se están haciendo así y los pull down se están haciendo más así porque te interesa más y encaja mejor con el plano más interesante trabajar aquí de hecho un poquito no es tan puro aquí si no un poquito así sería lo perfecto si un poquito convergente sería lo perfecto si un poquitín convergente pero incidiendo mucho en el plano sagital de hecho lo mejor para poder darle todo el recorrido y que trabaje bien la escápula etcétera es hacerlo con una polea a una sola mano sí y luego con la otra una sola mano esa es la idea esa es la idea pero pero bueno por eso el pull down y a cierre con esto se está transicionando de plano frontal para sagital antiguamente decíamos no 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 abre bastante cuanto más abras más dorsal mentira es mentira de hecho cuando más el petróleo va a trabajar bastante también y el dorsal no trabaja bien el dorsal trabaja mejor de hecho trabaja en un plano no tanto del plano escapular sino un plano entre el plano escapular y el plano frontal si trabaja en esta línea y de manera convergente como tenemos muy pocas máquinas que son convergentes la la el consenso es trabajar una mano y luego a otra mano si esta es la manera mejor de trabajar el dorsal y el fondo mientras te ubica es bien el recorrido bueno en más o menos desde aquí hasta aquí como hemos dicho si más o menos el recorrido bueno desde aquí está aquí que aquí si el recorrido sería un poquito así y recordad que cuando estas mejores a estos ángulos de aquí esto es por los que estáis viendo muchas veces que se hace un ejercicio que es un mixto un remo extraño que se hace un remo en un banco un poco apoyado aquí y se tira desde aquí hasta aquí si un poco muy cerrado y un poco convergente si esto es que estamos convirtiendo un este ejercicio que debería ser pull down si un pull vertical realmente el ángulo de que te interesa a ti es más o menos de los 90 un poco más para arriba hasta abajo de todo lo cual lo que se hace es yo me ubico torcido en un banco y a través de una polea pues ya puedo trabajar bien si a través de una polea pues ya más o menos puedo trabajar bien y ya y por eso quería enlazar el puro vertical con el puro horizontal porque en el fondo esto es un remo esto ya es un remo y qué diferencia hay ninguna el fondo ninguno en el fondo ninguno porque realmente este tramo de aquí es muy malo este tramo de aquí es muy malo y es más del pectoral lo cual bueno pues si lo que es para pectoral guay no pero si no lo que es para pectoral la gente que hace pull over para el dorsal dices bueno sepas que desde aquí aquí es del pectoral tt sí y depende como la de escuelas con una pesa pues el dorsal va a trabajar ahí relativamente poco va a trabajar mucho más el pectoral pero bueno si lo haces en una polea que apunte no que apunte hacia atrás entonces ahí sí que te va a trabajar más el dorsal pero eso ya lo veremos yo creo que vamos a hacer una sesión de máquinas de análisis de máquinas y de máquinas o poleas etcétera porque yo creo que ya lo hemos hecho esto muchas veces y creo que debería ser bastante claro así que bueno pues no sé por mi parte por mi parte pues ya está más o menos ya hemos hecho el análisis creo es complejo porque depende mucho de fuerzas intencionales pero bueno más o menos yo creo que que lo habéis visto bien o no lo habéis visto bien y aparte está el vídeo ese de todo sobre el análisis de ejercicios o algo así que te lo explico un poco mejor lo cual bueno yo creo que ahora un análisis de máquinas sería lo que tocaría así que people a muchas gracias por estar aquí yo os lo agradezco mucho lo dicho a priori si no cambió nada nos vemos domingo que viene a las 7 y nada pues muchas gracias a los que sois patreons y me dais cuatro duros muchas gracias a los que invitáis a café y me da la vida el café y ya está y muchas gracias a los que estáis suscritos recordad que bueno en el chat he puesto los links y tal por si alguien no está en discord pues bueno me gustaría mucho que estuviese todo gratis sin ventas y tal y que nos vemos nos vamos viendo en youtube y por aquí así que bueno pues recordad que al que no entrenas se entrena y bueno pues chao pescao y